Esta mañana presentamos una nueva iniciativa cultural de la Concejalía de Cultura en colaboración con la Asociación de Vecinos de La Palma, que se llama Cócteles Culturales, y con ello conseguimos dos objetivos. Por una parte, seguir apoyando el tejido artístico local, porque hay una gran participación de artistas cartageneras, donde va a haber poesía, donde va a haber música, y luego, por otro lado, también seguimos en esa línea de la descentralización de la cultura, acercar gran mayoría de las actividades culturales que organizamos de la Concejalía a los barrios y diputaciones. Pues sí, agradecemos al ayuntamiento que haya puesto foco, altavoz e imagen a esta iniciativa local que pretende, efectivamente, como ha señalado el concejal Carlos Piñana, dar a conocer a autoras locales, palmesanas cartageneras, y acercarlas al público, y que el público entre en diálogo con ellas, y de esta manera creemos que es la mejor manera de fomentar la lectura y también la creatividad, en el sentido de que cualquier persona de 14 a 80 años puede desarrollar en ese diálogo con las autoras, pistas para desplegar todas sus posibilidades literarias, creativas. Lo interesante es que es un encuentro en donde va a haber troveras, jóvenes troveras, va a haber también música, cantantes, exposición de pintura, es decir, vamos a tener ahí, por eso se llama cóster, una diversidad de expresiones artísticas que se van a acomodar a todo paladar. Destacamos que todos los sábados del mes de noviembre empezamos este sábado, día 6, con Lidia Martín, La vida en un puzzle, y un concierto acústico, y a mí es más cantante. Seguimos el sábado 13, a las 8, con Lola Gutiérrez, Playa de Poniente, y dos troveras, Isa, la pichiricha, y Natalia, la niña de la Magdalena. El día 20, Mati Morata, Cuentos con corazón y otros relatos, y su ilustradora, Clara Lido. Y aparte, pues también el cantante, José Antonio Avellán. Y por último, el 27, Nayara González, La magia de tu mirada. Va a haber una lectura de poemas de Huerta López y música de Miguel Martínez. Va a haber en paralelo, todo esto va a ser en el centro cívico, a las 8, pero a las 7 y media, inauguramos, y va a estar permanente todo el mes, la exposición de una pintora también local, Lina Moreno, en el local de las Amas de Casa, que está anexo al centro cívico. Lina Moreno, en el local de las Amas de Casa, que está a ser en el centro cívico. Gracias por ver el video.